Y ya para terminar, desafortunadamente también otra noticia violenta allá en San Luis Río Colorado, en Sonora, pues acribillaron, asesinaron al titular de la policía municipal, valga la redundancia, de ese municipio. Los hechos se registraron ahí en San Luis Río Colorado, cerca de las dos de la tarde cuando el funcionario y su acompañante llegaron a una veterinaria entre las calles Constitución y Sonora, donde fueron emboscados por sujetos armados. Además del asesinato del mando policial y de su escolta, resultó lesionado el propietario de un negocio ahí de la zona. Las autoridades creen que los agresores huyeron en un vehículo marca Ford, modelo Explorer, mismo que fue abandonado en las calles de Sonora y Segunda y que ya se encuentra bajo proceso pericial para la recuperación de indicios. ¿Qué se integrará? Pues que se integrará en la carpeta de investigación. Así dicen todas las fiscalías, todas las procuradurías, todos los fiscales dicen se va a iniciar una carpeta de investigación para dar con el paradero de los responsables. Ya nos lo sabemos. Todos dicen lo mismo. Lo mismo siempre es lo mismo para que se esclarezcan los hechos y se dé con los responsables. Y nunca se da con los responsables. Es la verdad. Nunca, nunca se da con los responsables. Por eso hay que votar por mejores autoridades. Bueno, concluimos con la información. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Star TV Noticias. Le agradezco mucho. Estamos en Twitter, en Facebook, en X, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. También estamos. Y en www.starttvenoticias.com. Mi nombre es Guillermo Trujillo y que pase muy buen lunes. Muy, muy buena noche de lunes. Gracias. 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 Gracias.